Instituto de Transporte Terrestre aquí en la colonia Godoy. Ustedes ven todos estos montones de jóvenes, señores, ya personas adultas que trabajan en el rubro del transporte. Ellos son operarios, ellos son los que se levantan a las 3 de la mañana a sacar un bus y trasladar a toda la gente a sus puestos de trabajo, a sus zonas donde ellos residen. Pero ¿qué está pasando? La dirección de tránsito está ejecutando operativos y les está decomisando los buses porque ellos están presentando licencias de conducir para vehículo liviano. Les están decomisando los buses. Aunque ellos hayan pagado ya la multa al Instituto de Transporte Terrestre, aún los carros están aquí. Y el problema es que ellos están acá esperando que los atienda alguien. Aquí está Wilmer, que es el representante de ellos, pero también vamos a hablar con algunos de los afectados. Wilmer, ¿realmente estos operativos son legales o que los haga tránsito? Bueno, si hay una infracción tiene que ser tránsito, pero si hay un problema con documentos tiene que ser ya el Instituto de Transporte Terrestre. Bueno, nosotros como empresarios del transporte estamos claros que ellos tienen la facultad de hacer los respectivos operativos. Lo que no estamos de acuerdo es donde existen violaciones de la ley. La ley de tránsito habla claramente que si un conductor anda su licencia de conducir y no anda la revisión, la ley habla que no es un decomiso, sino que es una multa. Usted puede ver que hay vehículos que porque no andaban a revisión están aquí detenidos. Han querido venir a pintar esta situación por el accidente que existió el día de ayer, que no se puede ocultar y que tenemos que mejorar en esa situación. Pero al final no se menciona que hubo un vehículo particular que hizo un viraje en U, sino que ponen siempre como que la unidad de transporte también cometió la falta. Ok, esto siempre es el culpable, hay que esperar un dictamen. Yo creo que usted no va a un juzgado hasta que usted tenga la cita, hasta que dictamine que usted es culpable y hasta el día de hoy no ha habido una cita en tránsito para ver lo que sucedió ayer. Número tres, queremos ser claros, debe de aplicarse la ley correctamente. El IHTT, si tiene detenidos unidades de transporte, lo legal, lo que corresponde es darle una hoja al propietario de esa unidad porque está detenida. Pero hasta este momento hay unidades que desde el día de ayer, desde tempranas horas, desde las ocho o nueve de la mañana están detenidas y hoy nosotros como propietarios no tenemos un documento de que avale que esa unidad está detenida ahí después de cuarenta y ocho horas. Entonces, póngase a pensar usted que si esa unidad de transporte le sucede algo ahí o se le pierde algo ahí, usted no tiene un acta como ingreso de esa unidad o como la va a retirar. Y es por eso que decimos que en este país, en Honduras, estas personas que son humildes, porque son personas humildes, que no tienen la oportunidad de estudiar, les están cortando el derecho a que trabajen. Usted puede ver que hay más de 120 unidades de transporte detenidas y esta gente sin trabajar como que esta gente no tiene familia, como que no tienen hijos, como que no pagan la luz. O como que el gobierno los va a mantener, porque si es así que los va a mantener, como ellos muchas veces pintan que al sector transporte les regalan algo, lo único que les diría más bien que cumplan con los ocho meses que tienen. Debo pagarlos el bono compensatorio y que están cometiendo ilegalidades en el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre. Así como lo dijo hoy en un programa, el inspector que íbamos a, que estábamos amenazando en denunciar ante el Ministerio Público porque estaban dando nuevas concesiones, no estamos amenazando. Vamos a presentar las denuncias ante el Ministerio Público porque vamos a hacer que se respete la ley en todos sus componentes. Ahora, todos los que andan licencias, se las decomenzaron licencias también o solo la unidad de transporte? No, la unidad de transporte, se decomenzaron la unidad. Por eso decimos, si un conductor no anda licencia, lo que dice la ley es que hay un descomiso. Pero los que andan su licencia liviana, tenían que haber hecho una esquela, ya lo dice la ley. Entonces muchas veces aquí hay citas... ¿Qué es el cambio de liviana pesada? De liviana pesada, pero lo que dice la ley hoy en día, que usted anda manejando una unidad, aunque no es su licencia correcta, usted lo que le dice es que le hacen una falta. Pero hay personas que andan con una liviana, ya pagaron la multa, no le dan el vehículo mientras no viene con la licencia pesada. Sí, le están poniendo las trabas, le dijeron ayer, le dieron que fuera a pagar la multa, ¿verdad? Viene con la licencia liviana, fue a pagar la multa al IHTT y hoy le dicen que hasta que tenga una licencia pesada van a entregar la unidad. Entonces esa unidad va a estar ahí tres, cuatro días detenida, ¿verdad? Y al final, mire, son las cosas que pasan en este país y le voy a decir al pueblo andoreño, no crea que con esto que está haciendo el Instituto Andoreño de Transporte Terrestre y la dirección de tránsito, esto se va a mejorar. Hay que tener planes reales para cambiar un sistema de que hagan menos accidentes. En el país existen una cantidad de accidentes que realmente es por la falta de capacitaciones, de viabilidad, que le han cambiado varios nombres y tiene un presupuesto exagerado y que no han podido verdaderamente sembrar un cambio en el país. Gracias, Wilmer. Wilmer Cález, ¿a usted qué le comenzaron? Andaba trabajando en un bus, sí, entonces ayer... ¿La distancia qué, desarticulada? No, esa es liviana, pero ahí no le van a dar casa a cada uno, que solo le dicen, mire que es liviana, como dijo el señor, el derecho de ellos lo que tienen que hacer es hacerle esa esquela y dejarlo ir a trabajar. Ajá, y el problema es que antes es liviana, solo porque es liviana, no, no, no va detenido, así es lo loco, solo lo agarra como decomisado el carro. Y va... Ahí los dijeron, los mismos, ahí los dijeron. ¿Liviana también? Sí, liviana. ¿Usted es liviana? También, liviana, la mía. ¿Usted es liviana también? Sí, liviana. ¿Y lo mismo? ¿Por qué se tiene licencia liviana? Por lo mismo, ellos tienen la culpa. ¿Qué pasa con ellos? Para que les den una licencia pesada, tienen que perder un vergazo de tiempo. Uno tiene hijos que darles de comer. Si uno va a perder tiempo a hacer esas capacitaciones que tienen, ¿cómo va a hacer para trabajar? ¿Qué va a llevar a la casa usted? Pues si usted fuera y le pagaran, qué bueno fuera, pues no le pagan. Están los muchachos con las licencias, miren, con las licencias livianas porque le están quitando los vehículos y tienen revisión. Ahí están los muchachos con las revisiones, con todas las revisiones. Carlitos, ¿y el problema suyo cuál es, ingeniero? Tuvimos un problema ahí que el motorista nos da bolete de revisión y por eso trajeron la unidad, pues. ¿Y entonces, pero no lo atienden? No, estamos desde las 8 de la mañana esperando que nos den el recibo para ir a pagar la multa que supuestamente tiene la unidad para que la entreguen, pero no nos atienden, pues. Estamos desde las 8 de la mañana y hay personas que están desde el día de ayer. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, miren, esto es lo que pasa con los operadores de transporte aquí en la capital de la república. Les han decomisado las unidades de transporte porque están poniendo orden según tránsito, ¿verdad? Están poniendo órdenes, pero el problema es que es un orden desordenado porque a ellos le están quitando las unidades de transporte, no les dan ningún documento que están decomisados y tampoco le están atendiendo aquí en la Colonia Godoy, en el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre. Nuestro contacto a esta hora, junto a José Oseguera, Jerson Ávila y Marlon Barahona, retorno con ustedes.